Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Queridos amigos, queridos compañeros de trabajo, queridos estudiantes, aquí nuevamente en el canal del Profe Brandán, tu canal, una nueva clase de informática ha comenzado. Y seguimos con la programación para los más peques. Sí, Scratch, Scratch Juniors. Esta vez te toca a ti aprender a programar. Entonces, ahora comenzamos. Vamos a compartir la pantalla. Pero antes de compartir la pantalla, te quiero recordar que tenés que tener las medidas necesarias para protegerte de este virus que no se quiere ir. Pero en algún momento se irá y vamos a ser tan felices como antes seguramente. Y más también. Por eso, ahora en este momento te pido que te protejas con todos los barbijos que puedas tener. Siempre tenés a mano, ¿sí? El alcohol en gel, el jaboncito que te pueda proteger, una mascarilla o lo que puedas incorporar para que ese virus malo, malo, malo no se acerque a ni a ti ni a tu familia. Así que bueno, ya sabés y estás avisado. Todo protégete, cuídate, es cuidar a todas las familias. Así que bueno, ahora sí, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con esta clase de Scratch Juniors que es, atención, 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 es el uso de una nueva herramienta. En este caso ya hemos dibujado en las clases anteriores con chicos del justo José de Urquiza, de Rafael Castillo. Yo siempre lo digo, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y lo aclaro porque este video tutorial se está viendo seguramente por todo el mundo y no solamente para los chicos de Rafael Castillo, sino para los chicos de todo el mundo que quieran aprender a usar Scratch Junior. Ya paso a explicarte las herramientas que se encuentran dentro del bloque apariencia. La clase anterior estuvimos trabajando con bloques de eventos. Después pasamos a los bloques de movimientos. Y ahora le toca el turno a los bloques de apariencia. Es muy fácil, muy sencillo, muy lindo para aprender. Así que ya empezamos haciendo un clic sobre la casita. Aquí vamos a encontrar algunos de los proyectos que ya estábamos armando en clases anteriores. Si no sabes dónde están todos estos proyectos, entra. Te invito a que participes, que le pongas un like, pero que visites previamente el canal del Profe Brandán. Tu canal. En el Google, en YouTube, pones Profe Sergio Brandán. Automáticamente en Google aparece como primer link. Clic y automáticamente te suscribís. Pones clic en la campanita para que cada vez que podamos tener un video nuevo subido hacia la web, automáticamente te estén avisando. Bien. Luego de haber hecho esta pequeña publicidad en el canal, vamos a entrar aquí y vamos a eliminar aquí este tab que siempre aparece al comienzo, haciéndole un clic de modo, digamos, presionado. Y hacemos un clic en la X. De esa manera, vos ya lo sabés, porque lo hemos explicado en clases anteriores, que se elimina el personaje. Vamos a poner un personaje. En este caso podemos notar que tenemos aquí un vaquero. Ahí está. Que inclusive vos fíjate que está cambiado de color. ¿Y cómo es eso? Mira, te doy un pequeño adelanto de lo que se viene. La clase que viene, el editor, que te va a permitir modificar, transformar y cambiar completamente el color y el estilo de tus personajes, de aquellos objetos que vos quieras trabajar. Mira, este lo vamos a cambiar de color. Hacemos un clic aquí. Esto es lo que se viene para la próxima clase. Así que atención, atención, atención. Vamos a cambiar de color marrón el sombrero. Elijo aquí tacho de pintura, color marrón y clic sobre el sombrero. Muy bien. Pantalones, pantalones. A ver qué color le podemos poner el pantalón. Un pantalón de color gris, por ejemplo. Hacemos un clic y pasamos a ponerle color gris. Y, por ejemplo, aquí vamos a ponerle un color violeta, como los colores raros que le gusta al profe Brandar. Vamos a ponerle negro. Vamos a ponerle negro el pantalón. Ahí está y ahí se parece al profe Brandar. Mirá, con esos colores. Bueno, bárbaro, buenísimo. ¿Te gustó? Le das OK. Y automáticamente ahora nuestro personaje tiene estos colores. Que de hecho está lindo. Está lindo. Bien. Perfecto. Es más, creo que los colores anteriormente estaban en color blanco, la carita, y el profe ya lo había pintado previamente. Después vamos a jugar un poquito esto, pero esto es la clase que se viene. Es lo que se viene la próxima clase. Atención, porque va a estar muy buena. Bien. Vamos a empezar a trabajar con los bloques apariencia. ¿Cuáles son estos que están acá, murados? O violetas, como quieras llamarle. Son aquellos que me permiten, en este caso, obtener esta pila de bloques, los cuales ya vamos a empezar a programar. Recordá que para que podamos empezar a programar, tenés que arrastrar los bloques hacia abajo. El sector de abajo se llama sector programable, o área programable, o área de programación. Como vos quieras. Bien. Aquí, en este caso, el primer globo lo podemos utilizar para suponer que las historietas van a hablar. Entonces, el globito arriba, ¿viste? Con la fotito cuando le pegábamos los stickers. Bueno, acá es lo mismo. Hacemos un click ahí y automáticamente, por defecto o por default, aparece Hi. En este caso, lo vamos a borrar y vamos a ponerle lo que nosotros queramos. Le vamos a poner, hola chicos. Ahí está. Hola chicos. Bien, perfecto. Y nuestro personaje va a empezar a... A ver, mirá, ¿qué pasa? ¿Sabés por qué pasa esto, no? Si yo le estoy dando la banderita verde, ¿por qué no habla nuestro personaje? Dale, te quiero escuchar. ¿Por qué? Exacto. Porque no tiene banderita verde. Muy bien. Felicitado. Excelente. Así que vamos a ponerle la banderita verde. ¿De dónde? En el bloque de eventos. Aquí aparece la banderita. Nuestra banderita. Nuestra herramienta que da el inicio. El start. Aquella que indica que la programación está a punto de comenzar. Recordá eso. Siempre la banderita. Siempre, siempre. Si no, todo lo que venga después no se va a poder ejecutar. Así que ahí tenemos la banderita. Fíjate que si la probamos... ¡Tarán! ¡Tarán! Ahora sí. Mirá, de vuelta. ¡Tarán! Ahí está. Perfecto. Hola, chicos. Vamos con la siguiente acción. En este caso volvemos a los colores violetas y vamos a ir a utilizar esta acción. ¿Eh? ¿Te acordás cuál era? Mirá, si tenés chiquito, mediano y grande, ¿qué hará? Exacto. Va a cambiar el tamaño. Un tamaño a dos. A ver. A ver, veremos. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo en lugar de dos quiero llevarlo a quince? Mirá, vamos a hacerlo mejor. Volvemos a retear en cero. Acordate que esa resetea en cero. Y comienza. A ver. Quince. Muy bien. Buenísimo. Vamos a ponerlo de vuelta en cero. Y si yo le pongo veinte en lugar de quince, obviamente el tamaño va a ir cambiando. Fíjate, mirá. ¡Opa! Buenísimo. Y ahora lo que yo puedo hacer es cambiarle el tamaño, en este caso, pero para achicarlo. Cuando un objeto está muy, pero muy grande, lo puedo achicar. Recordá eso. Si quiero achicar un objeto, tengo que hacerlo con la herramienta que está al lado. Esa es justamente la de resetear el tamaño. Aquí, este. Esta es la que hice, porque la otra es el estado normal. Deja el estado del objeto en estado natural, por decirlo así. ¿Verdad? Esta, fíjate, está grande, está mediano y está pequeño. Entonces aquí le puedo poner el número uno, que no es el normal, sino es el más chico. Vamos a probarlo a ver cómo funciona. Banderita verde. Hola, chicos. Grande. Y ahora, ¿qué va a hacer? Tiene que achicarse, pero se achica uno solo. Yo quería que se achique más. Y bueno, vos le pusiste que se achique uno. Fíjate que si le ponemos que se achique cinco, se va a achicar cinco tamaños. Mirá. Ahí va. Eso. Y si querés que se achique diez, obviamente aquí lo cambias por diez. Mirá. A ver. Hola, chicos. Se agranda y se achica. Y si vos querés que se achique en lugar de veinte, querés que se achique, no sé, treinta o veinte, o lo que vos quieras, va a hacer esto. Ahí está. Se agranda y se vuelve a achicar. Muy bien. En el caso de que nosotros tengamos un tamaño demasiado chico, por ejemplo, lo que podemos ir haciendo es restablecerlo al tamaño original. ¿Qué es este? ¿Sí? ¿Ves que dice reset side? Side quiere decir tamaño. Y reset, resetearlo. Resetearlo al tamaño original. Entonces, si nosotros reseteamos al tamaño original, va a quedar, obviamente, como quedó la caricatura o el objeto que hemos traído a nuestro SNL. Bien. Ahora quiero que el objeto desaparezca. Voy a poner esta acción y el objeto va a desaparecer. Mirá. Vamos por aquí. Grande. Chico. Normal. Y desaparece. Pero en este caso, a mí me gustaría, mirá, empezar a jugar un poquito con los botones porque este es el botón que aparece. Mirá. Fíjate. Ahí desapareció el objeto, ¿verdad? Pero si yo le pongo aparecer, el objeto va a desaparecer y después va a aparecer. ¿Ves? Pero mirá, aquí empieza tu creatividad, aquí empieza tu imaginación de lo que quieras hacer. Por ejemplo, mirá, yo te muestro con estas simples herramientas las cositas que vos podés empezar a hacer. Yo, por ejemplo, le digo que aparezca, pero que esté un poquito antes de desaparecer y después que desaparezca y después que esté un momento más desaparecido y después que aparezca de vuelta. A ver. Vamos vuelta. Ahora, hola chicos, se agranda, después se achica, queda un ratito, desaparece, aparece y dice, ahora, ¿qué pasa si yo quiero que aparezca, desaparezca, aparezca, desaparezca, aparezca, desaparezca. Bueno, juego con esto. Aquí le digo que desaparezca. Ahora que aparezca. Ahora que desaparezca. Ahora que aparezca. Acordate que más adelante, por ahí podemos llegar a aprender a utilizar una herramienta de repetir para evitar de poner tantos bloques. Eso está muy bueno y está muy, pero muy atento porque son las próximas herramientas que se tienen en las próximas clases. Atención que vamos a aprender un montón de herramientas y un montón de combinaciones y un montón de trucos que te van a servir a la hora de programar en este Scratch Junior. Bien, vamos a ver cómo quedó entonces. Ahora, hola chicos, se agranda, se achica, mantiene la original, está un tiempo, desaparece, aparece, desaparece, desaparece, desaparece. Y para terminar nuestro ejercicio podemos decirle que ahora, por ejemplo, luego de desaparecer, por ejemplo, a mí me gustaría, y aquí ya empieza la magia, de empezar a combinar herramientas. Como nosotros ya tenemos la posibilidad de saber para qué sirven las herramientas de movimiento, porque ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Que esto, por ejemplo, tome un movimiento hacia el costado, que se vaya a cinco pasos, por ejemplo, y después que vaya arriba, y que vaya arriba... Cuatro pasos. Entonces, ¿qué va a ser esto? Ya te estás imaginando, va a correr hacia el costado, y acá le vamos a poner más, mirá, le vamos a poner siete. Ahí está, que vaya siete pasos al costado, y que se vaya para arriba, cuatro, y que después aparezca y desaparezca, aparezca y desaparezca. ¿Qué quiere decir? Una vez desaparecido en un lugar, va a aparecer en el otro. Vamos a ver si funciona. Hola chicos, agranda, se achica, se establece, se queda, un momentito, desaparece, aparece en otro lugar ahora. A ver, muy bien, es buenísimo. ¿Lo viste o no lo viste? Y bueno, y vamos a decirle que quede en ese lugar. Vamos a la herramienta violeta y que quede ahí. Eso, que quede vigente para que no quede desaparecida. Vamos a verlo de vuelta. Ahí, se agranda, después se achica, establece, se queda un ratito, desaparece, se va a otro lugar, aparece, desaparece, aparece, desaparece, y se queda en el lugar. ¡Excelente! Maravillosamente bien. Y aparte, muy fácil. Y ahora, ahora te toca a vos. Entonces, ahora te toca a vos empezar a jugar con estas herramientas, empezar a realizar las combinaciones que vos quieras, y obviamente, mostrame tu creatividad, porque de eso se trata. Scratch Jr. empieza a manejar tu creatividad y tu forma de programar, y tu forma de imaginar, y tu forma de crear, porque de eso se trata. Scratch Jr. te hace un verdadero programador. No importa la edad, sino simplemente las ganas de querer aprender, y de, sí, seguramente, crear cosas, porque vos sos el creador de tu propia historia. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau!